1, 2, 3, 4 Ahora vamos a ver que sucede cuando tenemos números En álgebra los números se llaman coeficientes Por ejemplo en el primer caso Es fácil, multiplicamos primero los signos Menos por más, nos daría menos 3 por 2, 6 El resultado acá sería menos 6 Y cualquiera puede decir, bueno aquí no hay signo Cuando un signo no está escrito se entiende que es positivo Lo que hacemos pues es que Ayudamos al alumno diciéndole que Si le cuesta visualizar que un signo no escrito es signo positivo Pues que escriba el signo Aquí tenemos otro caso en el cual solo hay un signo Y alguien podrá decir, pero ¿y qué número está acá? Cuando no escribimos un número se entiende que es una unidad Entonces nos vamos a la multiplicación de signos Menos por menos nos va a dar signo positivo Y el número que está acá multiplicado por este Uno por cinco nos va a dar cinco Lo que sucedió acá es que Hemos asumido que acá el número que no está escrito Es un uno Y esto es algo muy importante a recordar a la hora de multiplicar Bueno y no hay mucho problema cuando los números están explícitos Por ejemplo en este caso Menos por menos Nos va a dar signo más Signos iguales dan más Dos por tres, seis Estos son los casos más obvios Ahora Aquí viene otra dificultad ¿Qué pasa cuando un número no muestra un signo Escrito? Pues se entiende que su signo es positivo Por ejemplo en este caso sería Más por menos Nos daría signo menos Dos por tres Nos daría seis Lo que sucedió acá es que Asumimos que cuando Un signo no está escrito El signo es positivo Más por menos Daría menos Dos por tres, seis Esto es lo que hicimos acá Estas son las reglas a la hora de multiplicar Números